¿Qué quiere decir la palabra koye? Es que koye, koye Eso me lo contó a mí un amigo Que ya no está con nosotros Pero el vocablo que es koye en latín es en francés Mira, en sueco se dice koye En alemán es koye Koye, como casi koye En francés koye Koye en francés Es decir, y los europeos que venían aquí Llevan a puerto Le pedían a los taxistas Koye, koye, koye Pero espérate Entonces ellos decían koye Los taxistas entendían que ellos querían Era diversión, no una cama Porque ese vocablo significa cama Ay, que koye significa cama En todo, en neerlandés, en italiano Guti, pero yo quiero decir algo ¿Qué dice Guti? Bueno, pues, por lo que he podido investigar En polaco se dice koyak Koyak Ahí está ¿Por qué estaría investigando? Muy rápido Koyak Entonces el artista ese que salió la novela Teli Zabala Teli Zabala Teli Zabala Koyak ¿Y Bartolomeu va a decir algo? No, que nosotros acá le decimos Eh, salió el tronco Pero con la pebe Ah No, pero Pero ahí viene la palabra koyak De cama De cama O sea, criollizaron la palabra Porque era que Los taxistas Los drivers de la época Sí, porque ellos creían que Ellos buscaban diversión Y ellos lo que buscaban era una cama Yo oí esa palabra por primera vez Y vale la pena El jugador más caro para aquí El jugador más caro para aquí Que ha sido Marenco Jugó seis minutos Cuatro botellas de Olpar O sea, la colla más cara Joder Jugó seis minutos Y se llevó el uniforme Hay que explicarle al público Porque hay gente que llega así de pronto Y señor de estos manes hablando allá de eso Seis minutos Tienen un negocio Primero que todo Lo que pasa es que como Lucho No cuenta las cosas como realmente Lucho Lucho no pudiera ser un testigo fiel en un juicio En un juicio En una corte Él y yo Y él lo sabe bien Estábamos jugando primero Bien temprano Ese jueves En el Villar Y ahí En los años No, ningún año Entonces ¿Cuántas cervezas nos habíamos tomado ya? Como unas Seis, sete cada uno Como ocho por ahí Bueno O sea, cuando llegamos allá Porque él es quien me invita Lucho Yo voy a acompañarlo A ver Yo no fui a jugar A brevia, madre A brevia No, porque hay que contarlo así Entonces el Checo Acosta se le dio Porque yo jugara Yo le dije Checo Le saqué 20 excusas Y lo metieron en el equipo Y le dije Y le dije No traje taco No traje media No traje pantaloneta No traje camiseta Y me sacó todo el uniforme nuevo Incluyendo los tacos De las collas No, del equipo del Checo No, no, pero bueno Las collas O sea, tú estás diciendo que el Checo es colla No, no, no Espérate Espérate un momentico Espérate un momentico Yo no estoy diciendo que Sino que si el equipo al que te llevaron Fue el de las collas El del Checo Jugué en el equipo del Checo ¿Y el de las collas de quién? No, no sé cuál No sé, yo no lo vi Está en el otro equipo El Checo llamó hoy Con todo el día Yo estaba Yo estaba El equipo del Checo se llama Las Collas Yo estaba Pero Marínco no estaba en el equipo de Las Collas La cipota explicación para decir que tú no eres colla No, lo que No, Marínco Lo que quiero decir es que cuando yo llegué ahí Yo no tenía por qué haber jugado Porque ya me había tomado ocho frías Si tú no puedes manejar Tú no puedes manejar tomándote dos ¿Cómo iba a jugar yo tomándome ocho? No me tenía que salir a los tres minutos ¿Por qué Leonel Álvarez se había ido de Barranquilla? Aparentemente, no voy a decir nombre Porque de todas maneras es una vaina delicada Pero lo tengo ahí Aparentemente ¿Aquella vez que vino a Junior que se fue para América? Sí, que se fue para América El empresario que traía a Leonel Álvarez Parece ser que había negociado Dito por ochocientos Y cuando fue a decirle a Leonel que ya estaba negociado Le dijo cuatrocientos Eso es lo que me cuenta Entonces O sea que estaban contratando a Roberto también A Roberto Carlos De todo caso siete Roberto Carlos Un Roberto Ahí había un Roberto Carlos ahí en la jugada Correcto Entonces Leonel Como que tenía la novia La novia estaba por aquí O la esposa de él No recuerdo exactamente Voy a mirar Pero en todo caso Un personaje Muy cercano aquí Le dijo a él Te están haciendo esto El negocio está por este Y este man Te quieres Cortar por la mitad El día Te quería hacer rucho Es más Me cuenta la persona que me escribe Que el personaje Tenía un problema Con la justicia Allá en España Y Leonel sacó Cincuenta millones de barras Para resolver el problema Cincuenta millones de barras Para resolver el problema Ahí está Te está oyendo Te está oyendo Entonces Le iban a hacer ese corte De franel aquí Con cuatrocientos millones de barras Como le dijeron Esta es una transacción colombiana Tú vienes de España Había ahí una inconsistencia Y Leonel dijo Ese contrato no vale Y Leonel se fue Eso porque como yo dije El man nos falseó a nosotros Parece que falsearon A Leonel Álvarez Un intermediario Son historias Son historias que se saben Y entonces uno entiende Por qué hay gente Con malas costumbres Mala costumbre Que cualquier día pan Te cortan Y te dejan Viendo un chispero Y no te pagan A ver pero básicamente Fue que El junior se durmió un poquito Que no lo firmó enseguida O sea lo trajo Practicó aquí un tiempo Pero no había firmado el contrato Lo que pasa es ese Que el contrato era por un billete Y el intermediario Le estaba jugando La gente de la América La gente de todo el mundo No entonces le dijeron Es más Me contaron hasta el proceso Que se dio Antes de que el man se fuera Y las consultas que hizo Para que lo vayan sabiendo Recuerdo que cuando Él venía con el América Aquí se llevaba una silbada Claro Y fíjate Por eso te digo Yo siempre creí Que él fue el que falseó Ahora Esto que me contaron No sé si es verdad Por eso no doy nombre Porque tú no tienes Tú tendrías que verificar Y tendrías que Conseguir que Este El hombre Este ¿Cómo es? Leónel Dijera Si señor Este personaje Me hizo esto Esto y esto Así si lo tiro Que confirmara Si me confirmara Porque yo lo tiro Porque lo tiro Pero no puedo Tampoco yo me teme En camisa de once varas Porque no tengo la prueba Bueno Repito lo de Leónel No lo puedo decir Como una verdad Pero la repito Porque es una Una referencia Que me hace Hay historias Que no son Como uno Como a uno Se las contaron Si Por eso es que Hay que tener Mucho cuidado Con las Fíjate tú Aquí se armó En estos días El problemita Te lo armaron Rápido Te montaron La película Y la película No estaba ni cerca De la película Que se montó La película Era otra Entonces hay que Oír las partes Si Hay que oír las partes Hay que oír las partes A ver De pronto Quien puede Quien nos puede Estar utilizando Y que es lo que quiere Detrás De lo que parece ser Un acto justo Y honesto Que analizarlo muy bien Dime de que te ufanas Y te diré De que adoleces Nosotros fuimos testigos De lo que pasó En un partido Que al junio Le ganaron 5 a 0 Los del Deportivo Y había una mujer Pepe Con una trenza Parecía una Parecía como Un personaje traído ¿Eso te ha pensado Con Jorge Olmedo o no? No, no Esa era la esposa De un uruguayo Apidó Álvarez Del Cali ¿Te acuerdas? El mono Álvarez El mono Roberto Álvarez Uruguayo 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 puntero Resulta Que William Martínez Que se la daba De Don Juan Ya un veteranazo Y jugaba Y jugaba de defensa Era técnico Y era defensa Del junio Bueno Le echaron a la mujer De la cola de caballo Que nosotros Cuando llegamos Al hotel Arística En aquella época Era el hotel Que el junio visitaba Todos los equipos Una mujer elegantísima Todo el mundo Tenía que ver Bueno Total William Martínez Lo vimos Mariposeando La vaina El junior Creo que jugaba Con el América O no Álvarez estaba En alguna vuelta En todo caso La señora Estaba sola Se la echaron A William Martínez Dicen que entró A las 5 de la tarde Y salió como A las 11 de la noche Nos zamparon 5 6 6 Nos metieron Un día de la madre Que se la corrieron A Martínez Nosotros no sabíamos Realmente Cual era la razón De ser Una goleada Era exagerada ¿Será que hubo 6 goles por cada uno? 6 goles por cada Un gol por cada uno No me dice Hombre no Primero que ya Estaba trabajando Horas extras Porque el hombre Tenía más de 40 años Y le meten Una mujer de esa Una caballona de esa Y lo acabó Era un colador Pepe El junior No tenía agarradera Recoge tu gallo muerto Bueno para que vean Ustedes Como es que hay Unas trampas En esta vaina Unas trampas Unas trampas Unas trampas Unas trampas Unas trampas Unas trampas Unas trampas